Música Soy Emil Ángel Guerreño, veterano de guerra de Malvinas. Presté servicio en la compañía de ingenieros Anfío, infantería de marina. Hacíamos campo minado. Pidieron que nosotros vayamos a Monte Carlos. Yo estuve en Montecaí. Ya había gente ya infiltrada en ese lugar. Fuimos abatidos desde atrás, todo cuerpo a tierra. Me estaban tirando, veo que me están tirando, tiro yo también, descargo todo un cargador. Viene uno del ejército donde nos viene a decir que tratemos de salir así en forma escalonada de a dos o de a tres. Él le da su fal, o la guerrilla le da su fal y el soldado le da su embarazo. Salen los dos, salen los dos. Por un lado uno se tiró para la izquierda y yo me tiro para la derecha. Habré subido más o menos, ponele 15 metros y veo los dos cuerpos destrozados. Al pasar ya siento un impacto de bala. Yo me caigo, me levanto. Siento que, no sé si fue una granada, como que me tiran. Caigo ahí y ahí me desvanecí, perdí conocimiento. Corrió la voz de que, bueno, que el grupo nuestro fuimos todos abatidos. Pero a mí después me sacaron después de más de 24 horas. Y, bueno, no sé, será que yo estaba bendecido. Tenía un ángel al lado mío para que resista tanto tiempo. Me despierto en el hospital de campaña en Puerto del Grano, en Puerto Argentino. Vino un doctor y un padre a orarme, a rezarme. Yo hasta ahora no me puedo, no me puedo sacar esa imagen de mis dos camaradas que no hacía minutos que estábamos juntos. Y ver a los dos cuerpos ahí, destrozados, eso lo llevaré en mi memoria y en mi tumba. La verdad que eso nunca me lo voy a sacar. Aprendí a luchar a la vida, a pelearlo. Si te caes, levantate. Hay que seguir adelante. Perdí mi mamá, perdí mi papá, pero esto de Malvinas fue muy fuerte. Muy fuerte. Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Creative Common. Atribución Compartir Igualdad 4.0 Argentina.